No trague las comidas Al contrario, es un honor para mi Al contrario ¿No te dice una publicación? Si, claro Con todo cariño en el nombre de Dios ¿Como puede usted sobrevivir al fin de este mundo? Son interesantísimos Y por ejemplo, tenemos maneras de... Aquí está un hermano conociendo Si ¿Traigo comida también, no más que las dejé en la camioneta? Pues no, verdad ¿Cuál de estas tengo? Bueno, gracias A ver... Dile a aquel vato que se venga para acá en el carro Que se venga para... Para dejarle acá... Nomás que es... Por la entrada de la basulita... Por la entrada de la basulita... Por la entrada de la basulita... Si me están escuchando en mi camioneta... Dense la vuelta por arriba... Y vayan a la entrada principal de la basulita... Por favor... Ahí me bajan las comidas... Nuevamente, si me están escuchando en la camioneta... Por favor, dense la vuelta a la esquina... Y bajen acá por el... Bajen acá por el... Bajen acá por el... Por... Por el outlet de la... De la... De la... De la basulita... Vamos a llegar hasta la esquina... 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 ¿Sabes qué? Vete al carro... Que se venga a la vuelta por acá... Si quieres, déjame voy yo con él... Para traerme el otro también... Mira... Ayúdala con él... Con el de él... Déjame ir para traerme los dos... Dejame ir para traerme los dos... Ok... Ok... No traigo comidas... La caja grande está en tu carro... Y bueno... Vamos... Vamos a seguir... Caminando y compartiendo... Les mando un fuerte abrazo... Aquí venimos... Mira... Y bueno... Esa es la situación... Vamos a regresarnos por aquí... Y esa es la situación... De las escuelas... Pero también... De las escuelas... De las escuelas... De las escuelas en la ciudad... Vamos a pasar de nuevo... Ok... Vamos a gustar... Adiós... No... Basta de nuevo... Busca en la c 하a... Cuando se realiza... Son la sensación... Baja... Baja... Delejame... C Meganel... ¡Muchas bien! les diste la comida adiós como están? bien, aquí estamos dale un agüita al niño a la niña adiós 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 no proven ni siquiera propité ni siquiera propité Para los niños Ah, si no están, no tienen bancos ¿Las qué? Ah, ¿la zanahorio? Ahí hay comidas Tráete la comida, a dársela de una vez Ah, bueno, entonces dale la vuelta a donde tú dices ¿Ah, si? ¿Por aquí? Sí, para abajo Gracias ¿Cuál es esta calle? Esta es 2 de abril Esta que sigue es Jalisco Estamos en la Colonia Independencia Vamos a pasar a la calle Jalisco Esta es la situación de las escuelas En la ciudad de Monterrey Y en la área metropolitana Sí es Sí es Sí es triste Sí es lamentable Mira, cuídame para ponerme el cubrebocas Por respeto a la gente Ándale Sí, ahí andas ¿Cómo estás? Adiós Pásale, pásale hija Dámelo así que Adiós Bueno Ahí está la cruz de la basílica Mira Ahora les estoy enseñando la tecate Ustedes miren la basílica Están buscando la raza del agua Sí, ahí están abajo Ahí están Vamos a tener que Primero aquí a la raza del agua y drenaje Ah, pero nomás déjales el agua Sí, porque la comida está suya Ahora les van a dejar un agüita, carnal Sí, gracias Con todo cariño Sí, gracias Si, vamos por allá La gente no me quiere ver a mí la gloriosa colonia de independencia no te acerques mucho con esa cámara porque se me chivean no está padre comparte comida y que nos ven la que quiera ¿Cuántos son? Agua, agua. Agua, agua. Dale peor en tiro. Ábrele, ¿qué me falta? Gracias. Ahí va una de repuesto. Gracias. Agua? Agua. ¿Seguro? ¿Te voy a traer agua? ¿Te voy a traer agua? No sé si hay una. Agua. 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 Gracias. De nada, al contrario. Gracias. nos vemos a ver quién la capea a ver si es cierto bueno ahí nos vemos carnes que tengan buen día bueno pues esto se trata de esto se trata esta mañana de salir a compartir un poco vamos a decirles que estamos compartiendo con mucho cariño que estamos aprovechando nuestro día que estamos aprovechando nuestra vida y que damos gracias a dios que podemos compartir y no tenemos que estar buscando que nos compartan si tú tienes algo que compartir compártelo no te quedes con las ganas si tienes posibilidades comparte tú vas a ver cómo te sientes y vas a ver cómo las cosas fluyen positivamente en tu vida te lo digo de todo corazón estas publicaciones no se hacen para banalidad ni se hacen para para logros personales se hacen para mostrar empatía yo no gano nada no busco nada no ando atrás de nada más que de servir a mi comunidad porque tengo el tiempo tengo el recurso y tengo la posibilidad de hacerlo si alguien de ustedes tiene la posibilidad de hacer esto no lo deje de hacer hay verdadera necesidad hay verdadera urgencia de que la autoridad salga a resolver los problemas no de la comida no del hambre eso es aparte esto es como les dije es una es una labor que una persona un empresario que me llama y me dice él tiene ansiedad él no puede salir de su casa entonces hacemos nosotros las veces pero no está tan fácil también ir a repartir comida o agua al centro o a los lugares que concurridos porque ahí el crimen organizado en Monterrey tiene venta hasta fuera de los supercientes de los oxos hasta fuera de los comercios establecidos de las tienditas de la esquina de los superamas afuera de cualquier tienda de conveniencia o de cualquier tienda de supermercado están los puesteros vendiendo comida vendiendo tortas vendiendo agua el ambulantaje en Monterrey el comercio informal en Nuevo León para que se asusten y con esto termino es del 70% es decir 7 de cada 10 personas que están empleadas en Nuevo León trabajan en el comercio informal es decir nada más 3 personas de cada 10 en Nuevo León pagan impuestos de nómina todos los demás pagan impuestos pagamos impuestos de todo refrescos lo que compres sin embargo el 70% de la gente está en el comercio informal y no puedes andar caminando en el centro regalando agua regalando comida porque se te echan encima de los líderes ya nos pasó en la estación de talleres en la estación un cautemo que te abiertan a los líderes porque pues les estás quitando la venta la situación es que es comercio informal bueno yo ya ya me voy vente carnal para que te vean gente buena gente extraordinaria que me acompaña a hacer este tipo de labor hacer este tipo de entregas y nos vemos chavos chavos